Cuando llegué encontré una institución que necesitaba de este tipo de organización. Es muy importante uno poder medir la institución y eso buscar causa raíz y la mejora continua. Esto es gracias a la empresa Esencia que recibimos esta formación. Han impactado el proceso educativo y formativo de nuestros estudiantes y también de los docentes y de alguna manera de toda nuestra comunidad educativa. Nosotros tenemos hoy en día una aula de innovación, una de las mejores aulas de innovación que está en el Distrito de Cartagena, donde nuestros estudiantes aportan a todo este proceso de innovación, a las problemáticas sociales, ambientales. Entonces es un espacio que invita a pensar para entregarle soluciones a ciertas situaciones del Distrito de Cartagena, inclusive de la institución. Entonces a través de Sentia como aliado hemos podido cristalizar o que se vuelvan en realidad los sueños de nuestros estudiantes. Este programa que se trabaja en la institución de Uy, qué nota, le permite a nuestros estudiantes generar en esos espacios de tiempo libre y de ocio esas posibilidades para formarse en esas competencias musicales, en el ámbito de la disciplina, porque se requiere ser muy disciplinado. El tema, por ejemplo, de Vibrestein, que focaliza, por decir algo, a un curso, a un grupo de niños de estudiantes, me llama la atención que, por ejemplo, se escogió a un niño, a un grupo de niños que tienen bastantes dificultades en el ámbito como de comportamiento y en el manejo de emociones, entonces de verdad que ha sido significativo para ellos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ese programa de empoderamiento femenino, ¿verdad? Mujeres imparables. Es un trabajo que se viene realizando con algunas niñas de la institución. A mí me llamó la atención cuando me nombraron que se llamaba Empoderamiento Femenino, pues anteriormente tenía un pensamiento que se basaba en, digamos, en pasar por alto todas las cifras de discriminación a la mujer, todas estas cifras de desigualdad, de maltrato, entonces me llamó muchísimo la atención desde un inicio. Estamos viendo el fortalecimiento en el derecho que tienen las mujeres, el conocimiento que tienen y la importancia que tienen que tener las mujeres en este siglo, en la sociedad. Antes de yo ingresar al programa de Imparable, que pues en ese entonces se llamaba Empoderamiento Femenino, siempre que había actividades culturales aquí en el colegio, siempre me daba miedo. Siempre sentía ansiedad de salir a hablar al público, siempre tenía como ese temor de equivocarme, ese temor de no lograrlo, de que no sé, no me fuera a escuchar, ese temor de no tener el poder de llamar la atención del público, siempre estuvo en mí. A nosotras nos unen para luchar por nuestros derechos, luchar por nuestros valores y reconocernos y valorarnos a nosotras mismas. Yo soy una chica imparable.